Hoy nos centramos en un regreso muy especial desde el espacio, ¿verdad? La Cosmos 482. Efectivamente, una vieja conocida de la era soviética. Lanzada ya por 1972, destino Venus, pero algo salió mal. Así es, un fallo en el cohete la dejó en órbita terrestre. Y ahí sigue, bueno, seguía hasta ahora. Y ahora, 53 años después, parece que le toca volver. Tenemos datos de seguimiento, análisis. Queremos entender qué es lo que cae, por qué es, digamos, diferente. Claro. Dónde podría impactar y sobre todo si hay motivo real para preocuparse. Y un dato clave, estaba hecha a prueba de bombas, casi, para Venus. Exacto. Vale, pues vamos a ello. ¿Qué es exactamente esta Cosmos 482? Pues mira, era una misión venera, la hermana gemela de la Venera 8 que sí llegó a Venus. Cosmos 482, bueno, falló la etapa que debía sacarla de la órbita terrestre. Se quedó aquí. Se quedó aquí. Y lo que creemos que va a reentrar ahora es el módulo de aterrizaje. Imagina una especie de esfera achatada de un metro más o menos. Y pesada, ¿eh? Casi 500 kilos. Y aquí viene lo interesante, su diseño. No es la típica chatarra. No, para nada. Ahí está la clave de por qué hablamos de ella. Estaba diseñada, blindada de Etao, para sobrevivir la entrada en la atmósfera de Venus. Que es terrible, ¿no? Pues sí, 90 veces más densa que la nuestra, temperaturas brutales, ácido sulfúrico, un infierno. O sea, que estaba construida para aguantar lo indecible. Justo. Y esa resistencia, pensada para otro planeta, es lo que la hace especial ahora. A diferencia de muchos satélites que se queman al entrar en nuestra atmósfera. Esta podría sobrevivir. Hay una probabilidad bastante alta de que una parte importante, si no toda la estructura principal, llegue al suelo. Relativamente intacta. Y hablamos de que la caída es... ya. ¿Cuándo se espera? Pues su horrita ha ido bajando, bajando, durante décadas. Ahora está muy baja, por debajo de los 200 kilómetros en el Perigeo, el punto más cercano. Da una vuelta a la Tierra rapidísimo, entonces. En hora y media, más o menos. Las predicciones iniciales apuntaban a la madrugada del viernes al sábado, hora española. Pero ojo, con mucha incertidumbre. Muchísima. El margen de error inicial era de más o menos 18 horas. Una barbaridad. ¿Y la zona? ¿Dónde podría caer? Pues casi en cualquier sitio poblado, entre los 52 grados norte y 52 grados sur de latitud. Eso cubre, vamos, casi todo el mundo. Vaya. Pero, a ver, hay que matizar. La mayor parte de esa franja es océano, así que estadísticamente lo más probable es que acabe en el agua. Aún así da un poco de cosa. ¿Por qué es tan difícil saber dónde y cuándo caerá? Es que predecir esto es súper complicado. Primero, la atmósfera a esa altitud, entre 100 y 200 kilómetros, es muy poco densa, pero varía muchísimo. ¿Depende del sol? Principalmente. La actividad solar calienta y expande esas capas altas y eso cambia el rozamiento del objeto. Y predecir la actividad solar a corto plazo tiene su miga. Y luego está el propio objeto, supongo. Claro. No sabemos exactamente cómo está orientado, si gira, si alguna parte común para caídas residual se ha desplegado o no. Son incómbitas. ¿Y la cooperación internacional? ¿Se comparte en datos? Hay un comité, sí. El IADC, donde está la ESA, NASA, Roscosmos. Pero bueno, el flujo de datos, sobre todo de ciertas agencias, a veces es limitado. Entiendo. La principal fuente suelen ser los radares y telescopios de la Red de Vigilancia Espacial de Estados Unidos. Pero incluso con todo eso, el mismo día de la caída, el margen será de varias horas. Esto nos enseña, ¿eh? Que todavía tenemos camino por recorrer en el seguimiento preciso de estas cosas. Se ha llegado a decir que es como un pequeño meteorito metálico. Suena impactante. Sí. La comparación llama la atención, pero no es del todo exacta, ¿eh? Un meteorito entra a velocidades cósmicas, miles de kilómetros por hora. Claro. Este objeto, como cualquier cosa que reentra desde órbita, frena muchísimo en la atmósfera alta, sobre los 80 kilómetros. Pierde casi toda su velocidad orifontal. Entonces, ¿cómo cae? Cae más bien en vertical, como una piedra muy grande que se suelta desde muy alto, a unos 300 metros por segundo más o menos. Rápido, pero no es supersónico al llegar al suelo. O sea, ¿que no haría un cráter como en las pelis? No, no. Nada de explosiones ni cráteres gigantes. Si cae en tierra, podría hacer un agujero, romper un tejado, dañar un coche o un árbol, pero no una devastación. Vale, vale. Hay que ponerlo en perspectiva, entonces. Exacto. Porque, a ver, reentradas de objetos grandes hay todas las semanas. Restos de cohetes, satélites viejos, algunos de más de una tonelada. ¿Y ahora con Starlink y demás? Pues más aún. Aunque esos están diseñados, en teoría, para desintegrarse casi por completo. Con Cosmos 482 la diferencia es esa robustez extra. Pero el riesgo individual no es necesariamente mayor que otras reentradas no controladas. ¿Y la probabilidad de que le dé a alguien? Ínfima. De verdad, extremadamente baja. Se ha comparado con que te caiga un rayo cinco veces en tu vida. Vaya. En 70 años de edad espacial con miles de reentradas, jamás se ha confirmado que un trozo de basura espacial haya herido a nadie. Bueno, eso tranquiliza bastante. Entonces, resumiendo. Tenemos una religia espacial súper resistente que vuelve a casa. Ajá. La estamos vigilando, pero saber el punto exacto, complicado. Y el peligro real para las personas es mini, casi nulo. Esa es la foto general, sí. En conclusión, la vuelta de la Cosmos 482 es como un eco del pasado, ¿no? Un recordatorio de esas misiones pioneras y de lo que dejamos ahí arriba. Un recordatorio muy tangible. Y aunque seguramente acabe en el mar sin más, su historia es fascinante por esa resistencia casi accidental. Totalmente. Y si lo llevamos un poco más allá, este caso nos pone sobre la mesa el tema de la basura espacial, que cada vez es más actual, ¿no? Claro, ya no son solo piezas viejas. No. Ahora lanzamos miles y miles de satélites. ¿Qué hacemos con ellos cuando mueren? ¿Cómo gestionamos ese final de vida? Este objeto, que ha durado medio siglo, nos hace pensar en la responsabilidad que tenemos sobre lo que dejamos orbitando, o cayendo, mucho después de que nosotros ya no estemos. Es algo para reflexionar. Recordar que podéis plantear en los comentarios cualquier duda sobre lo comentado en esta news, o proponer nuevas ideas que queráis tratar en este vuestro canal. Nos vemos pronto en Mask Universe. ¡Suscríbete al canal!